¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Estás aquí en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo. Bueno, mi canal estás aquí en un vídeo después de unos 4 días, creo que es el quinto, sin subir vídeo. La verdad que he estado bastante desmotivado, sin ganas, la verdad que no sé, no tenía pensado en subir ningún vídeo porque no me apetecía, era en plan, tengo que subir vídeo obligatorio, bueno obligatorio no, obligado, y no me apetecía subir ese tipo de vídeos, la verdad que porque se me vería desmotivado, sin ganas y con una fuerza que es la obligación. Y si no me apetece subir ningún vídeo, pues no os voy a traer un vídeo mierda, ¿vale? Porque prefiero traeros un vídeo más o menos animadito y ahí con mi chispilla, en vez de subir una puta mierda y que tengáis visitas y visitas y que os deis cuenta de que es una puta mierda. Así que hoy no es nada del otro mundo, es un vídeo tranquilo, normalito y tal, ya que mañana es la beta de Black Ops 3, ¿vale? Así que hoy os traigo, digamos, una partidita de Black Ops 2, es una nuclear en Nuketown, la verdad me sacó una racha de 30 y pico, ¿vale? Y no muero. A ver, al principio empezó a morir un poco, ¿vale? Pero luego me sacó una rachita y no muero hasta el final de la partida. Así que espero que sea amena y entretenida porque a mí, la verdad, me encanta esta partida porque Nuketown es un mapa, digamos, para campear un poquito, ya que tienen dos casas, tienen muchas esquinas, tienen coches, tienen muchos headglitch y la verdad que es... A ver, si no te mueves, pues... pues eres un campero. Y en esta partida lo que más me llamó la atención es que me movía por todo el mapa. Si me veis quieto en algún momento, en plan, pero quieto, quieto, de verdad, que solo hay un momento que es para asegurar un poquito la nuclear y hasta un poquito ahí con pocas balas y tal, pues es flipante, ¿sabes? Y es el único momento en toda la partida que me quedo quieto y yo flipando cuando me saqué esta partida, que creo que la nuclear es en 5 minutitos 4, me quedé flipando porque es brutal lo que me llegó a saber. Así que, espero que os guste y tal. Por cierto, comentad una serie de temillas que son los de la beta, porque no he subido vídeos, ya lo he dicho, en plan, la motivación, porque el apoyo del canal últimamente es una puta mierda. Y os voy a ser sinceros, a mí, si me dejáis 500 likes y pido 700, por ejemplo, imaginaos, sé que podemos llegar, pero no lo dais porque tal, si me dais un motivo en los comentarios de no te vamos a llegar tal porque es una mierda vídeo. Pues yo lo entenderé, pero sé que llegáis si os lo pido, pero no le dais like porque eso se os olvida o no se os deja, así que si lo dejáis actualizar página por si no se os ha dejado, porque que en los vídeos les cueste llegar a los 500 likes que hace tiempo yo me ganaba eso en un día. Vale que, digamos, putos cascos que están ahí hablando solos, pues vale que ya estamos en verano, pero ya estamos en agosto más o menos, ya la gente está viniendo para recuperar y tal. Yo, por ejemplo, tengo que recuperar 3, a ver, tampoco es que sean muy difíciles, pero tengo que recuperar 3 y creo que voy a probar porque si no me cago la hostia. Y bueno, eso, que comentar eso, que a ver si el apoyo del canal sube porque la verdad estamos de un bajón tremendo y tal y a lo mejor si sube hay más ganas para subir vídeo. Por cierto, mañana en la beta de Black Ops 3 os voy a subir vídeos, sí o sí, la verdad que en lo que voy a echarme un vicio bastante importante y vamos a ver lo que ese juego nos trae y a ver si es entretenido como Black Ops 2. Y bueno, el tipo de vídeos que voy a tener a lo mejor, mejor os traigo un mini guía de la beta, dudo mucho porque si es una beta las armas la van a tocar más y todo eso. Sí que me intentaré grabar partidas a full, ¿vale? Para traeroslas así mientras, bueno, hasta que llegue el Call of Duty Black Ops 3 oficial, digamos, no una beta. Y a ver si me saco un par de partidillas que me van a ser complicados ya que el Call of Duty últimamente lo tengo un poco abandonado y solo juego al Rocket League, al FIFA, al Hearthstone, tal. Y no juego al Call of Duty apenas ya que el Advanced Warfare para mí, a ver, es un juego muy bueno pero la gente que me toca ya que yo tengo una proporción alta, no puedo hacer nada y no me divierto. Y si me saco algo me acortan la racha en 0, y como que no me entretiene. Así que a ver si Black Ops 3 por lo menos me meto ahí ganas, se me descarga muy rápido ya que tengo muy buena conexión. Y a ver si os puedo traer bastantes cosas mañana, mínimo dos vídeos, a lo mejor, a lo mejor, a estos días os voy a subir vídeos, a lo mejor dos, uno por día, tal, para que veáis como es Black Ops 3, a los que no tengáis la beta, a los que estéis dudando en el juego, si sí o si no, pues a lo mejor se os hace más vistoso verlo en mi canal y en otros canales, ¿vale? Y la verdad que yo espero que os gusten los vídeos que vais a hacer, a lo mejor será un vídeo diario o dos de vez en cuando, pero la verdad me los voy a currar, no van a ser una mierda vídeos. Como este, ¿vale? Que este es una mierda vídeo para mí, es un plan informativo y tal, y que no es nada del otro mundo que lo hace cualquiera, poniéndose un micro y ya está. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que me entendáis, porque el apoyo en el canal últimamente no es como yo esperaba. La verdad que si volvemos a ese mismo apoyo yo voy con más ganas y me esforzaría aún más para tener mejor contenido y tal. Así que ya sabéis chavales, todo está en vuestras manos, espero que os haya gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás, déjame un pedazo de like y si no se te da, recarga la página. Nos vemos en el próximo vídeo, que será mañana de Black Ops 3, todos estarán ahí hypeados, hasta la próxima, ¡adiós!